Música Bien, estamos aquí en la mesa de foro, arrancamos nuestro programa de este día martes, como hacemos todos los martes a las 21 en vivo a través de la pantalla de Carlos Paz Televisión, como hacemos en este formato que tenemos en verano, ya segunda temporada de verano en el que hacemos este programa reducido a media hora. Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches, saludos a la gente que está del otro lado. Recuerden que estamos en vivo a través de Canal 2 de Carlos Paz Televisión y también por las plataformas de Facebook y YouTube también en vivo, donde quedan lógicamente alojados después los programas y todo el contenido del canal. Bueno, en esta edición de verano, como decía Santiago, un poquito más de 30 minutos, algo acotada en referencia también a lo que sucede durante el año, aquí estaremos con dos invitados, esta vez ya en el marco de la política local y regional, porque en primera instancia aquí va a estar sentado con nosotros Juan Lucero, quien ya está aquí en el estudio de Canal 2 de Carlos Paz Televisión, quien es uno de los dirigentes jóvenes de la Unión Cívica Radical, tal vez con más proyección dentro de la juventud y posiblemente con los años también a nivel provincial, ojalá a nivel nacional también, dentro de la Unión Cívica Radical. Pero en el segundo turno de esta edición vamos a estar con la Intendenta de San Antonio de Redondo, Patricia Cicero. Así es. Bien, arrancamos con la primera de las entrevistas de esta edición reducida. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chico? Buenas noches. Bueno, Juan, decía Andy recién, estás realizando un trabajo dentro de la juventud radical y hemos visto que, bueno, en conjunto con Agustín Torres, con otros dirigentes también de la juventud radical, este año se han dedicado a recorrer varios festivales de la provincia, incluso han estado acá también, por ejemplo, por recital de Axel, con una campaña de concientización. Contanos, bueno, ¿cuál es el trabajo que viene llevando la juventud radical? Sí, la verdad que es un trabajo que estamos haciendo con muchísimo esfuerzo, en conjunto con la gente de provincia, con la dirigencia actual del Comité de Provincia, con Agustín Torres, que está haciendo un trabajo, la verdad que es muy importante. Pero bueno, lo que tratamos de hacer es algo que tiene superioridad al partido y que creemos que es una herramienta importante cara al 2019, que es la supremacía territorial, ¿no? Que es esto que demostramos nosotros cada fin de semana y cada lugar donde vamos. En esta época, por ahí, de turismo, lo que estamos haciendo son estas campañas de prevención y concientización con el tema de la donación de órganos, con el tema de la violencia de género y con el tema del alcohol al volante, que son, creo que, problemáticas que vive cotidiana la gente, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante que de parte de los jóvenes y de parte del partido se acerque a la sociedad con esa temática. Y a la vez, decías hace un rato, recién hablamos en la previa, trabajando en lo que respecta al año, ¿de qué trata el año para la juventud radical? ¿Cuáles son los planes para 2018? Mira, la verdad que es un año muy importante, no solamente para la juventud, sino para el partido, ¿no? Es un año en donde la fuerza política, el radicalismo debe posicionarse dentro del cambio para poder conducir la alianza electoral. Nosotros, por ejemplo, en Punilla vamos a acompañar a lo que, bueno, el intendente de La Falda expresó que quiere ser legislador departamental, nosotros estamos muy de acuerdo con él porque él siempre nos acompaña y creemos que él va a acompañar este cambio generacional que le hace falta al partido y, bueno, estamos de acuerdo con un montón de cuestiones políticas lo cual nosotros, por eso, nos ve también a él que lo acompañamos en cada una de las recorridas. Es muy importante. Lucero, en este tipo de campañas y recorridas a nivel interior de la provincia de Córdoba, ¿es más difícil llegar a aquellas localidades o ciudades donde, digamos, sea, o tenga más peso específico el justicialismo, Unión por Córdoba, o se pueden realizar estas acciones en cualquier ámbito? No, la verdad que nosotros por ahí nos sentimos muy cómodos en la ciudad donde somos gobierno. La verdad que trabajar en Punilla es muy grato, es uno de los departamentos que más gobiernos son radicales y eso se nota, andamos en una... en todas las ciudades son muy bonitas, son todas muy cuidadas, son excelentes gestiones prácticamente todas, que es gusto, pero también vamos a ciudades donde no somos gobierno. Por ejemplo, estuvimos en las colectividades en Alta Gracia, también estuvimos por el sur de la provincia. A veces nos encontramos por ahí con el peronismo y pensamos que nos van a recibir de otra manera, pero no es así, es donde la gente por ahí más necesidades tiene de un cambio y de una renovación y de un cambio generacional. Uno va al sur y encuentra un montón de ciudades inundadas con un montón de problemáticas y son todos gobiernos peronistas. Lucero, gente relacionada con el maestrismo, ya manifestado aquí en nuestra mesa, con respecto a que 2018 es el año... es más importante que 2019. ¿Lo consideran haciendo el radicalismo teniendo en cuenta que, como decía usted, el radicalismo quiere, o gran parte del radicalismo quiere, encabezar lo que puede llegar a ser una futura fórmula de 2019 y esto se va a definir este año? Y digo, si es así, ¿hasta dónde se puede negociar? Era una pregunta compleja, pero bueno, nosotros en eso estamos trabajando, ¿no? Como te digo, esto no es como pasó a nivel nacional o a nivel provincia de Buenos Aires. Córdoba tiene más de 170 municipios gobernados por intendentes y vos si sumás todos los... si sumás la cantidad de habitantes, la cantidad de votantes que hay en esos municipios, somos mayoría. O sea, lo que hace falta es por ahí ponernos de acuerdo entre nosotros, que a veces es un poquito complejo. Sin embargo, nosotros pensamos y seguimos trabajando en un recambio, en un cambio generacional que tiene que hacer el partido, que creo que es inevitable en algunos sectores y empezar con algunos circuitos, con algunos departamentos enteros para plasmar esta supremacía que tiene radicalismo de regeneración, que creo que es muy importante para lo que viene. Sin duda el 2018 es tan importante o más que el 2019 porque nosotros no vamos a poder conducir la coalición de gobierno, cambiemos en el 2019, sino nos fortalecemos en el 2018. Y en eso hay que trabajar en hacer un consenso amplio adentro del partido y poder convocar a todos los dirigentes. Bien, entre otras cuestiones ya tienen que definir quién va a ser el candidato en Carlos Paz específicamente, pensando en la candidatura a intendente de 2019. ¿Cuándo es el momento de lanzar al menos los nombres que puedan disputar una candidatura? Teniendo en cuenta que, entre otras cosas, estamos allá un poquito más de un año de esta elección. Parece mucho, pero en función se acorta demasiado. No, sí, claro. A ver, yo creo que más allá de pensar nombres, creo que es muy importante la responsabilidad que tenemos de generar un proyecto y de generar, por ahí, equipos técnicos y realmente una alternativa de gobierno. Nosotros siempre lo expresamos y acompañamos en un montón de cuestiones la gestión de Avilés, que creo que hay que continuarla y poder darle algún tipo de oxígeno a la misma gestión y ver de qué manera se puede seguir trabajando en conjunto. Me parece que las distancias no son tan largas con el gobierno. Son más largas con la dirigencia, quizás con parte de la dirigencia mayor del radicalismo. Digo, con gente como Carlos Felpeto, que hoy sigue siendo dirigente radical, Daniel Velázquez por otro lado. Creo que hoy la juventud radical tiene una distancia mucho más grande con todos esos dirigentes que han ocupado cargos durante muchísimo tiempo dentro del radicalismo local que con la propia gestión, ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser, pero de todas maneras creo que hace falta un cambio generacional, esto que no es anormal, en Carlos Paz hace falta, y empezar a mirar el 2019 con otros ojos, pero siempre con muchísima responsabilidad y sabiendo que los partidos políticos en general persiguen el bien común y no los bienes, los intereses particulares de un montón de dirigentes, como bien dicen, un montón se han acostumbrado a cobrar durante más de 30 años, hay dirigentes donde vos lo ves en sus cargos durante muchísimos años, creo que el desafío nuestro es realmente oxigenar al Estado y que, bueno, que estos frutos los termine viendo los vecinos. Perdón, Andy, la juventud radical podría ir por un lado y la dirigencia mayor por otro? Eso mismo le voy a preguntar, tal vez integrando la juventud radical o parte del radicalismo, ¿algún segmento de Carlos Paz unido pensando en un candidato que pueda reemplazar a Avilés? Yo creo que la juventud radical va a trabajar con un candidato, sin duda, de cara al 2019, creo que es una responsabilidad partidaria radical tener un candidato, el radicalismo no puede no tener un candidato en 2019, en eso se va a trabajar, hay que ver en medio del consenso político que se arme, como se trabaja, que se trabajará con Cambiemos, no se trabajará con Cambiemos, se incorporará Carlos Paz unido Cambiemos o no, son un montón de cosas que se tienen que definir, pero bueno, faltan muchísimo y lo importante, como te digo, es que nosotros como partido y como una generación nueva estemos trabajando como hoy en equipos técnicos y cerca de la gente y en las necesidades de Carlos Paz. A nivel provincial aquí hace algunas semanas vino el flamante imputado Frisa y dijo que él vería hasta con buenos ojos que el radicalismo presente sus candidatos, el pro sus candidatos y que se pueda llegar a ir a una interna. Y en Córdoba, ¿no? ¿Cómo le caería eso al radicalismo, al menos a la juventud radical? ¿A nivel intendencia? A nivel provincial. A nivel provincial, que haya internas que puedan terminar dirimiendo quienes van a ser los candidatos pensando en general. La realidad puntual, yo creo que si es una herramienta democrática, creo que hay que utilizarla si está, como están dadas las cosas, a mi parecer no va a haber interna a nivel provincial, ¿no? Creo que va a ser un consenso, por eso es muy importante este año para llegar a buen puerto con esos consensos. Pero el pro no tiene la fortaleza que tiene en Provincia de Buenos Aires, o en Capital Federal, como tiene Córdoba. Te repito, nosotros acá somos más de 170 intendentes que conformamos el gobierno de la provincia. Sí, pero sin esa fortaleza, de alguna manera, tanto en las elecciones de 2013, perdón, de 2015 como 2017, los candidatos terminaron siendo puestos desde Buenos Aires, de alguna manera, porque si bien Aguadre era un candidato radical pensando en la última elección provincial, era de la simpatía de Mauricio Macri, y también la conformación de la lista de legisladores de 2017, también fue de alguna manera digitada desde Buenos Aires. O sea que, digamos, está esa puja entre decir lo grande que es el regalismo en Córdoba con el poder céntrico, ¿no? No, claro, lo que pasa es que la dirigencia del Comité Provincial era otra en ese entonces, porque la gente de Aguadre era quien conducía el Comité Provincial, y que, bueno, estaba en esos manejos por ese lado. Hoy la conducción viene de otro lado. Puedo pensar que la municipalidad de Córdoba es una de las municipalidades más grandes, o sea, es una de las ciudades más grandes que tiene el país, está conducida por radicalismo, en lo cual en las últimas encuestas han sido muy favorables y se tiene mucha expectativa, y estructuralmente el partido está muy fuerte. Entonces, bueno, nosotros estamos convencidos que Ramón Mestre va a ser candidato a 2019. A partir de ahí, con cuántas fortalezas se lleva, depende mucho del trabajo territorial que hagamos, que por eso estamos convencidos que es importante todos los fines de semana, con todos los sacrificios que hacemos desde la juventud, o no por una cuestión de juventud, sino porque creo que tenemos un poquito más de pilas para salir a los fines de semana a buscar el consenso. Bien, Lucero, lo óptimo sería, pensando en 2019, trayéndolo nuevamente a Carlos Paz, que Carlos Paz Unido y, digamos, la mesa Cambiemos-Carlos Paz se fusionen pensando en un candidato, digo, teniendo en cuenta que Carlos Paz Unido tiene un arrastre de votos muy importante, de acuerdo a lo que se han expresado en las urnas en 2015 con el intendente, y, bueno, Cambiemos también ha tenido en Carlos Paz, pensando en las legislativas y en las presidenciales, es un alto nivel de adhesión a este partido, ¿no? No, sí, claro, incluso, como decís, Cambiemos tiene alta adhesión y radicalismo en Carlos Paz, tiene un paquete de votos importante, que no es para despreciar, por eso es importante que alianzas electorales asumen radicalismo adentro de Carlos Paz para trabajar, pero más allá de una cuestión electoral, o de una catapulta electoral que pueden usar el radicalismo, es muy importante, porque, es muy importante trabajar en qué tipo de ciudad queremos, en qué ciudad queremos, y en equipos técnicos va a ser muy responsable para poner un candidato, a veces piensan que sale un candidato, que yo quiero ser candidato, sin candidato, sin estructura, sin proyecto, sin propuesta. Bueno, el Carrapá sucede eso, ¿no? Ya han pasado algunos por acá que han dicho, yo quiero ser candidato, sí, sin tener un proyecto armado. No, algunos ya se han candidato. Y la verdad que, bueno, nosotros queremos cortar con esa política, o vieja política de candidatearse para poder negociar otra cosa, porque en realidad lo que se negocia son sueldos, son cargos, que no salen de otro lado que los impuestos de los vecinos. Y yo te lo digo de otro lado, no solamente como dirigente, sino como joven empresario, donde tenemos otra empresa, donde los impuestos que pagamos a veces, son tan golpeantes para la vida, o para la vida de la empresa, que duele muchísimo cuando vemos dirigentes que están cobrando por algún apriete, o están cobrando por una jugarreta política, o son gnocchi. ¿Eso sucede con los PAS? ¿Este tipo de dirigentes políticos que...? Y vos encontrás dirigentes políticos que han tenido crecimiento y hace 30 años que están cobrando un sueldo. Y demás, hoy siguen saliendo, que quieren ser intendentes, que quieren ser así, y siguen cobrando. Y son cargos electorales. Me parece que si nosotros queremos darle un salto de calidad y ser más responsables socialmente con la dirigencia, hace falta que los dirigentes políticos, como un montón de otra gente, también tomen conciencia de dónde salen los fondos que bancan eso. ¿Y tú se refieres a dirigentes del radicalismo? ¿De los que están distanciados dentro de la unión cívica radical? No, pero si yo te voy a poder hacer una revisión hasta por el mismo consejo de representantes. Hay gente que cobra hace un montón de tiempo ahí. Y voy a decir, bueno, es gente muy valiosa, pero sí, me parece que lo importante es construir política, construir proyectos, y no atornillarse en una banca. Y eso también pasa en cuestiones ejecutivas en el gobierno, no solamente acá, y uno lo ve, y lo traslado también a nivel provincial. Y nacional también. Y nacional. A nivel provincial, la provincia tiene un déficit corriente enorme. Así todo, el otro día le abren un cargo ejecutivo al legislador Calvo, un excelente legislador, con una tarea legislativa importantísima. Pero como no le alcanza Unión por Córdoba con el gasto público, sino que le cargan otro más, pero siguen jugando con los impuestos de la gente. Y no solamente, sino con el endeudamiento. Entonces me parece que para el salto de calidad a las instituciones hay que tener conciencia de dónde sale el trabajo, de dónde salen los recursos del Estado. El recurso del Estado sale de los que trabajan, de las pymes. El 70%, 80% del PBI de Córdoba sale de las pymes, de las pequeñas empresas. Así todo, cada vez la están experimentando más. Por último, de mi parte Lucero, ¿se imagina usted dentro de una lista electiva hoy ya? Mirá, como decía, falta muchísimo de que trabajarlo y verlo con la mayor de la responsabilidad que nos compete a nosotros. La verdad que nosotros trabajamos con muchísima responsabilidad. Nosotros lo hacemos realmente por una vocación de servicio, pero no es que no tengamos la vocación de poder. Creo que la tenemos y estamos convencidos que en algún momento queremos conducir Carlos Paz, queremos conducir la provincia como en el 2019. No es una cuestión personal, sino una cuestión en equipo. Cuando decimos conducir, no lo digo yo personalmente, sino todo el equipo que tenemos atrás, que la verdad que son gente que viaja, se la aguanta y la verdad que tiene una militancia que hace muchísimo no se veía. Bien. Gracias Lucero por venir. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a una pausa, luego de la misma estaremos aquí con Patricia Cicerón. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom Desde el año 2007, nos propusimos acompañar a nuestro afiliado en su educación y la de sus hijos. Por eso le informamos a todos nuestros socios que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la entrega de útiles escolares que hacemos anualmente. Será el 28 de febrero a las 19 horas donde también se entregarán los incentivos a los mejores promedios en escuelas secundarias. Para consultas, escribinos en nuestra fanpage de Facebook. Centro de Empleados de Comercio. Crecemos juntos. El Consejo de Representantes de Villa Carlos Paz trabaja en importantes proyectos para nuestra ciudad. Te esperamos en las sesiones ordinarias todos los jueves a las 18 horas en la planta alta de la terminal de Ómnibus. Consejo de Representantes Representando al Ciudadano A partir de los consumos del 1 de agosto más de 99.000 usuarios comerciales, profesionales y de servicio de EPEC contarán con una bonificación del 4 al 16% en su factura. Equidad y competitividad para los cordobeses. EPEC Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos Gobierno de la Provincia de Córdoba La obra del nuevo Centro Ambiental está ejecutada en un 70%. La obra del Centro Ambiental que reemplazará la actual basural a cielo abierto y garantizará un correcto tratamiento de los residuos de nuestra ciudad y la región está avanzada en un 70%. A partir de la puesta en funcionamiento de este Centro Ambiental prevista en 120 días, se producirá el cierre definitivo del basural que opera hace más de 58 años. Esta obra significa una inversión de 188.403.897 pesos con 59 centavos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio de Turismo de la Nación. Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz Tira la basura en el touch Tira la basura en el touch Tira la basura en el touch Sarabaram Tira la basura en el touch Las obras llegan a los barrios y con las obras llegan a la inclusión la recreación el deporte la educación La ciudad suma un nuevo parque educativo en barrio Villa Allende Parque en la zona noroeste actividades deportivas recreativas y muchos talleres para todas las edades un espacio que celebra la autonomía de los barrios descubrilo vos también y prepárate para disfrutar de la pileta durante todo el verano ingresa en parqueseducativos.cordoba.gov.ar y conoce los 5 parques educativos que crecen en la ciudad Córdoba Córdoba Capital Social Municipalidad de Córdoba Noticias de la Universidad de Córdoba y las obras que logra y la Vikings en la ciudad y la druida en la ciudad y la druida 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 Muy bien, segundo bloque en esta edición de Fórum. Aquí la tenemos sentada junto a nosotros a Patricia Cicerone, Intendente de San Antonio. ¿Cómo le va, Patricia? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, ha tenido un verano bastante intenso Cicerone en cuanto a actividades. Hemos visto que se ha hecho una maratón, también la tradicional, el tema con la Virgen, varios eventos que este verano han ocupado y que, bueno, también proponiendo a San Antonio como una alternativa dentro de todo lo que es la oferta turística de Punilla y del sur del departamento. Sí, el objetivo nuestro fue, o sea, es de hace rato y creo que lo estamos logrando, que deje de ser un dormitorio, o sea, o si no, nada más que la gente viene a Carlos Paz, alquila, se queda en Carlos Paz y usa nuestro río, nuestras cosas, entonces ahora no, es como que ya San Antonio la gente va, se queda ahí, las plazas que tenemos cabañas, nosotros no somos de grandes hoteles, aunque tenemos un hotel, pero elige la parte de cabañas. Cabañas, alquiler de casas y departamentos. Sí, de casas también, pero bueno, este año hay mucho hincapié en las que están habilitadas, antes porque si no, cualquier problema que haya, el municipio no puede tener el conocimiento. ¿Han puesto un registro en ese sentido? Sí, o sea, hay casas en las cuales tenemos habilitadas, estamos incitando también a cabañas que no se habilitan, es como que ya nos hemos puesto más duro, no es por la intención que por ahí te dicen que es para recaudar, sino justamente por el turista, le pasa algo y vienen a quejarse al principio. Tiene que ver con el crecimiento, digamos, de la plaza. Y ese registro, ¿cuántas casas y capacidad le otorga a San Antonio de recibir turistas? Y bastante, o sea, un porcentaje, si querés yo te lo traigo. No, es a ver, simplemente, en Carlos Paz tenemos 40.000 plazas disponibles de estas casas registradas, perdón, de hoteles registrados y de... Yo creo que hay más allá, o sea, un porcentaje, después tenía que fijar, pero o sea, tenemos muchas casas en las que se han habilitado este año, porque cuando nosotros descubrimos que estaban en una casa, íbamos con la parte de... diciéndole que por favor se pongan en regla. Y, por ejemplo, lo que estamos en el turismo que hemos notado, que no viene ya 15 días o un mes. Han venido, a lo mejor, una semana. Y lo que me estaban informando de turismo, que donde más ha habido turismo que ha triplicado por ahí la población nuestra, son en las casas, ¿no? Bien. Y, bueno, en enero se trabajó la primera quincena, en promedio de toda la temporada, un 80%. Pero la segunda quincena, ahí teníamos todo lleno, ahora para el fin de semana este largo también. O sea que, bueno, estamos tratando de que todos vayan cumpliendo las ordenanzas, ¿no? Porque eso también es fundamental. Bien, ahí la vemos con esta... Con la bandera. Con la bandera, este es un croque de la bandera, lo vamos a mostrar, permítame aquí, lo vamos a mostrar aquí. Ahí lo tenemos. Que es esta, la flamante bandera de San Antonio, que la verdad que me pareció muy bonita, muy colorida. Sí, sí. Que hacía cura brochero, bueno, la cruz, el faldeo de las montañas, un cóndor, el sol, el río que lógicamente atraviesa la localidad. La verdad, muy colorida, la flamante bandera de San Antonio. Y el verde que significa la ecología, el verde que nosotros las montañas no tenemos edificado. Si se ve, ¿cómo fue la iniciativa de realizar esta bandera? ¿Cómo se eligió? Digo, es un paso institucional importante también, ¿no? Sí, o sea, me gustaría aclararte un poco el tema del festival de la Candelaria. Sí. Porque por ahí hay mal entendido, o sea, se celebraba hace en los años 50 o más, pero se dejó de hacer, o sea, porque todo era una región, no estaba dividido en comunes y municipios. Claro. Cuando yo asumí como presidenta comunal, porque ya había estado hablando con gente que era nativa de San Antonio y me estaba contando todo eso, y nosotros empezamos a hacer el festival. Por supuesto que convocamos a los franciscanos, porque eran ellos los que hacían antes, el tema de la festividad, y colaboran con la parte religiosa y también participan de la parte del festival, ¿no es cierto? Tuvieron un tiempo que no estaban los franciscanos y nosotros seguimos haciéndolo. Imagínate que esta fue la decima primera edición, en la cual nos superó la cantidad de gente. Y bueno, justamente yo quería eso, que nuestro festival ya fuera reconocido y que la gente lo tome como un festival propio de la municipalidad, por eso también la bandera. Yo dije a los chicos que están en diseño y prensa y otros chicos que colaboraron, sobre todo en la juventud, le digo, quiero la bandera de San Antonio y bueno, la quiero para el 2. Por eso también se hizo un decreto, porque también no sabemos si llega o no, porque viste que en la época de verano es difícil por ahí que estén trabajando. Entonces hicimos un decreto, en la cual ahora nosotros tenemos que pasarle al consejo para que ellos hagan un referéndum de la presentación de la bandera. Igual que el himno, el himno también... Claro, que lo tengo aquí. Esa no, esa es la explicación creo que de la bandera. Ah, bien. Los colores que significa, que más o menos vos ya lo dijiste, pero el himno, la letra me la dio un vecino, de San Antonio Redondo, que no quiere, por eso hemos puesto reservada. No quiso que dieramos la identidad. La teníamos, yo la tenía guardada. Después, bueno, el año pasado la quisimos ya implementar, pero bueno, no terminamos concretando eso y este año buscamos a esta chica Marina. Marina González. Que ella le puso la música. O sea, la letra es del autor reservado y la música es de ella. De Marina González. Bien. O sea que ahora tenemos bandera e himno. ¿Cuáles son los desafíos, Patricia, teniendo en cuenta este crecimiento que tiene San Antonio y teniendo en cuenta un poco también que, a ver, somos prácticamente como unas hermanas y digamos, creo que lo que pasa en Carlos Paz, que es la falta de terrenos y falta de lugares para construir, también está propiciando muchísimo el crecimiento de San Antonio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la comuna en pos de esto? Bueno, en parte durante el año estuvo el tema del agua de la Jarilla, caminos, pavimentación, digamos, ¿hacia dónde usted vislumbra que la municipalidad tiene que empezar a crecer? Primero, lo que estamos nosotros seguimos insistiendo con la provincia, que queremos que nos aprueben el ejido. Sí, como Carlos Paz también. O sea, eso es fundamental, pero a lo mejor Carlos Paz tiene menos sectores, nosotros estamos, imagínate, tenemos 8 kilómetros en el cual prestamos el servicio y tenés la Jarilla que pertenece a San Antonio y bueno, se nos hace, se dificulta la distancia, no tributa y estamos prestando. Tenés grandes emprendimientos en todo ese sector. Claro, claro. Y no le podés cobrar la tasa, exacto. Eso es lo que nosotros estamos también luchando porque queremos ya que esté definido bien el ejido nuestro. Claro. Que tenemos la promesa, ya están todos los papeles, porque siempre faltaba, ya está todo presentado, está como nada más que pienso que ahora que ya empezó de nuevo la parte de la legislatura, se puede aprobar el ejido, ¿no? Eso es fundamental. El año pasado nosotros, bueno, nos dedicamos a comprar todo lo que es máquinas, porque... Maquinaria, exactamente. Exactamente. Cada tanto la presentación... El deterioro, la máquina, la motoniveladora, ella había cumplido su ciclo y bueno, entonces este año lo que más vamos a hacer hincapié es que sabemos cuál es la problemática de San Antonio y que son las calles y también la parte de iluminación. O sea, este año, sin dejar de lado lo que sea cultura, deporte, salud también, nosotros salud, siempre hemos trabajado mucho y seguimos apostando a lo que es la salud. Porque vos sabés que tenemos un dispensario abierto las 24 horas, ahora la ambulancia nuestra estábamos teniendo problemas, que es un problema, vos sabés que es... De relación con la provincia. Bueno, entonces hoy, debido a que ya sea el desconocimiento del accidente, yo saqué lo mismo de la ambulancia, me pidió de la provincia que Diego Concha el tema de la ambulancia, decidimos con el secretario que sí la íbamos a sacar, o sea, tuvo que viajar a Córdoba, entonces yo llamé a la provincia y le digo, por favor, yo necesito que me la habiliten. Porque yo la saqué, pero no voy a correr el riesgo porque yo estoy haciendo... O sea, me dijo Diego, no te preocupes, nosotros te lo estamos pidiendo. Bueno, fue con médico, con enfermera, o sea, nuestra ambulancia como corresponde porque está en condiciones la ambulancia hace rato de poder ser habilitada. Sí, Cerone, otro de los aspectos fundamentales para San Antonio y la región de las comunas del sur es la culminación de la obra que va a unir la bajada de las altas cumbres con esa región justamente, ¿no? A través de la Jarilla porque les va a dar una vía de acceso alternativa para Córdoba y porque por allí también pueden llegar turistas, visitantes exclusivamente de ese sector del departamento Punilla, ¿no? Sí, también hemos estado continuamente preocupados por esa obra porque nosotros tenemos una gran problemática en la ruta nuestra, yo creo que es de conocimiento de los accidentes y nosotros hemos contratado un ingeniero para que haga el estudio y a su vez le estamos pidiendo a la provincia que nos haga una alternativa pero bueno, lleva también otra gestión con los sacerdotes que nos donen un espacio para poder hacer una calle que pueda, entre ingresos sobre todo siendo para las altas cumbres hacia la izquierda, estamos en curva contra curva, entonces estamos todos haciendo todo ese estudio, ver dónde vamos a poner bien los semáforos, tenemos que esperar hasta marzo porque en marzo viene la pavimentación, hemos insistido que hagan el ensanche como Carlos Paz pero dicen que creo que no lo van a hacer pero bueno, seguiremos. La pavimentación de toda la ruta. De toda la ruta. La vieja. Bien. La nueva sí, nos va a beneficiar sobre todo el ingreso al barrio Playas de Oro porque se une con el puente pero el resto seguimos con una problemática que desgraciadamente los mayores accidentes lo hemos tenido nosotros. Claro, sí. Le ha tocado este invierno tener varios accidentes. Y varios fallecidos que bueno, nosotros no es que nos decimos no nos preocupamos, al contrario, estamos continuamente haciendo las gestiones y por ahí un solo municipio no puede hacer toda la obra que se necesita. Y también tenemos la obra del gas en la cual tuvimos hoy reunión porque también es otro... Bien. Y Cicerone, teniendo en cuenta usted tiene una buena relación con el intendente Esteban Avilés y teniendo en cuenta la decisión de Avilés de tomar el servicio de agua para propio ¿ha tenido alguna conversación? ¿Los han convocado en alguna oportunidad para ver cómo puede llegar a funcionar? Porque digamos, hoy brinda agua a la cooperativa integral a San Antonio. ¿Han podido hablar con Esteban para ver qué va a pasar con nosotros si usted va a municipalizar el agua? Digamos, si Avilés va a municipalizar el agua, le han preguntado cómo nos vamos a relacionar, qué va a pasar. Bueno, nosotros en una reunión que hemos tenido en una inauguración de estos eventos que se organizan acá en Carlos Paz, los intendentes sobre todo de las comunas del sur, le dijimos que queríamos hablar con él, que necesitábamos una reunión para ver cómo íbamos a tratar el tema. Porque, o sea, el acueducto pasa por la zona nuestra, o sea, nosotros vamos a defender cada intendente o estamos de acuerdo con los cinco, o sea, que eso es muy importante, que estamos trabajando mucho. Con Cuesta Blanca, Micho Cruz, Talaguasi, Mayo Suma y San Antonio. Los cinco están de acuerdo en tratar de defender la posición de sostener Y vamos con la misma postura, o sea, después hablar con ellos cómo va a ser el tema, o sea, creo que todavía no nos han convocado, porque creo que después del 15, pero creo que han dado una prórroga ahora por el tema de la... El 28, supuestamente, la municipalidad ha dicho que firmemente va a tomar el servicio, pero uno sería... Si tampoco es justo que, o sea, que San Antonio, Mayo o alguna de las comunas tengamos que venir y pedir acá a Carlos Paz una conexión de agua o pagar la tasa, no sé, eso lo tenemos que hablar, yo no quiero decir nada, si así hay una buena relación con el intendente, eso sí te lo reconozco, porque con el tema de la basura estamos todos trabajando juntos. Y con respecto al servicio de la COPI, ¿cómo lo considera? Y en nuestra zona no tenemos dificultades, o sea, lo único que estábamos viendo ahora qué va a pasar porque queremos que ya los caños, por ejemplo, que están hechos de loteos que fue aprobado por la provincia y el municipio no intervenía, están en la calle y nosotros por ahí pasamos la máquina y se rompen. Ya sabemos que los caños del agua tienen que ir por la vereda. Por lo tanto, ustedes están satisfechos con la prestación del servicio de agua que da la COPI y tiene incertidumbre respecto a esto que puede llegar a instalarse. Bien. Quedan solo unos días, calculo, la reunión debería darse antes, ¿no? Ya la hemos pedido y a su vez nosotros nos estamos por reunir, lo que pasa es que en plena temporada también cada municipio está, viste, con su actividad. Exacto. Pero nosotros también nos vamos a reunir no solo por tema ese, también el tema de la ambulancia, viste, que tenemos en común las cinco que cada uno hace su aporte y también nos tenemos que definir para ir a decir si la provincia va a seguir aportando o no para la ambulancia esta. Bien. No se han dicho que... No, no, no. Patricia, ha sido muy amable, muchas gracias por la iniciativa y la felicito por la bandera porque está muy bonita. Sí, si es pintoresca, basta. Exactamente, no pierde... Tenemos identidad ahora. Claro, tenemos siempre. Está bueno que no pierde... La bandera ya da algo regional a una villa serrana, con lo cual está muy bueno. Bueno, nos vamos, Andy. Será hasta el próximo marzo. Aquí estaremos. 21 horas en vivo por Carro Paz Televisión. Gracias por estar ahí. Gracias por estar aquí.